Marce, el Tamirano está con nosotros. Marce, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Eike. Muchas gracias. Un gusto saludarles. El gusto es todo nuestro. Siempre se platica delicioso contigo de estos temas súper interesantes que pueden ayudarnos en varios momentos, contextos de la vida. Hablábamos la vez pasada de la comunicación asertiva. Si usted no escuchó el programa pasado, no lo vio, tenemos un pequeño resumen justo de qué es y abordamos esta segunda parte del tema. ¿Qué es comunicación asertiva? Claro que sí, Eike. La comunicación asertiva consiste en realmente poder expresar y comunicar lo que uno desea. Es decir, que no se preste a interpretaciones, que no quede la responsabilidad de la comunicación en la otra persona, sino uno ser responsable del proceso de comunicación y asegurar que la otra persona está entendiendo el mensaje como yo necesito que sea entendido. Perfectamente. Claro, ahí está el resumen de la vez pasada. Exacto. Resumen expresa. Ahora, entendiendo esto que mencionas y el concepto de comunicación asertiva, ¿cuáles serían las principales barreras que tiene la comunicación asertiva? Y aquí se vuelve muy interesante el tema, ya que, como lo mencionábamos, no es algo que todo el tiempo hayamos practicado. Simplemente aprendimos a hablar, más no a ser unos especialistas en la comunicación. Y es una habilidad que debiéramos estar desarrollando sí o sí. ¿Qué sucede en estas barreras? Puede ser justamente que no se cuente con las habilidades para comunicarse, por lo tanto, va a deteriorar la comunicación que tenemos con la otra persona. Otra barrera tiene que ver con los malos entendidos, malas interpretaciones, que eso se da muy a menudo tanto en nuestra vida personal, laboral, que se liga con una siguiente barrera que tiene que ver con meter las emociones en la comunicación. Al final somos seres emocionales. Entonces, si de pronto tenemos exaltada alguna emoción, ya sea agradable o desagradable, estoy muy triste, estoy muy contento, es muy posible que se convierta en una barrera porque mis propias emociones me van a llevar a interpretar las cosas de una manera que no es, que lo estoy yo contextualizando con base a mis experiencias, mis percepciones, mis creencias. Y eso va a hacer que lo que tú me estás diciendo, yo lo malinterprete y le dé el sentido que yo quiero, no necesariamente lo que tú estás queriendo comunicar. Otra barrera que podemos encontrar en la comunicación y que también se da de una manera muy, muy cotidiana, tiene que ver con no adaptar la información a la persona con la que estoy hablando. Puede ser que el nivel que estoy utilizando es muy elevado, que no estoy siendo empático. Papás e hijos. Puede ser papás e hijos, puede ser inclusive un experto médico, que eso nos pasa mucho, que nos quieren dar una explicación de lo que tenemos. Muy técnica. Muy técnica, que por más que ponemos atención, estamos ahí queriendo entender el mensaje. No lo podemos hacer porque la comunicación, el vocabulario que se está utilizando es muy elevado. Y eso sucede también en las relaciones. Puede ser que yo por profesión sea ingeniero, que no lo soy. Vamos a poner el ejemplo. Y que yo todo lo quiera contextualizar con base a ejemplos de la ingeniería. Y resulta que tú eres psicólogo. Entonces ahí empiezan a haber barreras en el entendimiento. Y estos son solo algunos ejemplos de estas barreras que podemos tener que no nos llevan a tener una comunicación asertiva y que si nos damos cuenta en nuestra vida diaria se repiten una y otra vez. Que aquí es donde empiezan a entrar el cómo lo solucionamos. Porque no nada más es identificar dónde están los problemas, sino el qué podemos hacer para evitar estas barreras y para poder tener una mejor comunicación. Así que ahí viene el antídoto. Y dentro del antídoto, una de las principales estrategias que yo recomiendo es desarrollar de una manera consciente la escucha activa. ¿Qué es eso? Pues mira, la escucha activa es cuando realmente yo presto atención a lo que me están diciendo. Estoy aquí no solamente de cuerpo, pero sí. Ajá, sí, te estoy. Ajá, sí, dime. Ajá, aquí estoy, ¿eh? Estoy viéndote a los ojos. Estoy analizando cómo es tu comunicación no verbal. Estoy siendo consciente de cómo es tu tono de voz. Me doy cuenta de qué es lo que me estás diciendo, pero sin querer emitir un juicio. Algo que sucede muy a menudo es que cuando alguien nos está contando, en lugar de poner atención, yo ya estoy pensando qué le voy a contestar a la persona. Y normalmente queremos dar consejos, queremos imponer nuestro punto de vista. O defendernos en caso de la pareja. Defenderlos e inclusive ni siquiera dejamos que la otra persona exponga todo su punto. La queremos interrumpir, queremos hablar por encima de la otra persona y ahí nos está dando una comunicación activa, una escucha activa. Lo que nos lleva una vez más a tener estas barreras que no nos van a permitir tener una comunicación asertiva y que muy probablemente yo voy a entender lo que quiera entender y pasado el tiempo va a haber algún malentendido que nos va a llevar a algún tipo de diferencia. En el entorno laboral sucede mucho cuando se da una instrucción, digo, con los hijos también o con la pareja. Y ya todos claros, sí. Y resulta que sucede otra cosa totalmente distinta. Cada quien entendió otra cosa. Esto se debe a un problema de mala comunicación donde la persona que está emitiendo el mensaje no se asegura de que el mensaje fue recibido de la manera que yo necesito que sea recibido. No, se nos va a acabar el tiempo nuevamente, nos quedan 40 segunditos, pero ¿alguna otra estrategia que sea en este tema comprobar que sí llegó la información? Esa es muy buena, eso es muy buena. Al pedir, a ver, entonces lo que tú quisiste decir fue tal. Correcto. Y para cerrar este tema yo lo concluiría haciendo una auto-evaluación. ¿Cuáles son mis habilidades de comunicación? Poner mucha atención a cuál es el tono de voz que utilizo, a mi comunicación no verbal, a los patrones que tengo y con base en esto poder comenzar a mejorar mis habilidades de comunicación y poco a poco lo van a ir perfeccionando. Porque además somos seres sociales y en todo contexto tenemos que comunicarnos qué mejor que poderlo hacer de forma asertiva y que lo que queremos decir y expresar logremos comunicarlo de la forma correcta para que se entienda justo como lo pensamos más. Es correcto, Iker. Así es. Y grábense. De verdad que el grabarse nos va a llevar a encontrar muletillas, fallos en la comunicación, malas interpretaciones y ahí van a poder aprender muchísimo. Hasta vicios comunicativos, ¿no? Hay gente que dice ¡Es que por qué todo mundo dice que hablo como si estuviera enojado! Pues porque, brother, volteate a ver la cara. Estás comunicando, Marcia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bonito día. Nos vemos la siguiente semana. Siempre es un gustazo. Recibirte vamos del otro lado del estudio.